Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar juntos un pastel salado, un pastel de patatas y salchichas. Espero que os guste mucho, ahora os dejo con los ingredientes. Necesitamos tres patatas medianas, cuatro huevos, dos lonchas de queso cheddar troceadas, tres salchichas, 100 ml de nata para cocinar, sal y pimienta. En una sartén con aceite bien caliente vamos a freír las patatas, que las he cortado en cubitos y las he salpimentado. En el momento que nuestras patatas estén doradas y tiernas las sacamos a un plato con papel absorbente para que pierdan el exceso de aceite. Ahora en un bol ponemos los 4 huevos con un poco de sal y pimienta y los batimos bien. Añadimos la nata. Y por último añadimos las patatas patatas y el queso cheddar. Ahora comenzamos a montar nuestro pastel, para ello ponemos la mitad de la mezcla en un molde rectangular forrado con un poquito de mantequilla, para que sea más fácil desmoldarlo. Ponemos las salchichas y echamos el resto de la mezcla. Ahora que lo tenemos montado lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180ºC con calor arriba y abajo durante 35 minutos aproximadamente. Y tras 35 minutos ya tenemos nuestro pastel bien cuajado. Lo dejamos reposar unos 20 minutos dentro del molde. Y pasado este tiempo lo desmoldamos sobre la bandeja en la que lo vayamos a servir. Pues fijaos qué pintaza tiene el corte del pastel, lo he decorado con un poquito de mayonesa por la superficie, un poco de cebollino, me he cortado un trozo y al lío. Mmm... ¡Qué bueno! Mmm... La patata queda muy tierna y muy sabrosa. Y la verdad que el sabor parece que estamos comiendo una tortilla de patata hasta que nos encontramos con la salchicha. Y la verdad es que las dos cosas combinan fenomenal. Ya habéis visto que es un pastel muy fácil de preparar, está buenísimo y es perfecto para llevarlo de picnic, comerlo frío, comerlo caliente, como queráis, está buenísimo. Bien bocateros, pues si os vais a animar a preparar este pastel hacedle una foto y compartidlo en mis redes sociales para que todos podamos ver el resultado. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao